La reforma de la ley del solo sí es sí, impulsada por el PSOE, se retrasa y no va a ir tan rápido como querían los socialistas. Unidas Podemos y los socios parlamentarios frenan ese debate hasta el 7 de marzo, que es la víspera del Día Internacional de la Mujer. Macarena Bartolomé, ¿qué explicación han dado? Esquerra Republicana y Bildu, que son los que se han retratado de forma más evidente, han dejado claro que no van a apoyar una reforma que no cuente con el visto bueno del Ministerio de Igualdad. Dicen que sería marciano dejar fuera a Irene Montero. Los socios habituales del gobierno vuelven a pedir una respuesta conjunta, una propuesta consensuada. Unidas Podemos tampoco quiere que el primer debate aquí en el Congreso sea la semana que viene, porque creen que sería un escenario muy trágico que los socialistas tuvieran que echar mano de los votos del Partido Popular y Vox. El PSOE insiste en que hay que frenar cuanto antes la alarma social provocada por la rebaja de penas. Consideran que por estos efectos indeseados la ley del solo sí es sí genera rechazo y piden a Unidas Podemos menos palabras y más propuestas, porque aseguran que la única solución que hay ahora mismo sobre la mesa es la del PSOE. La reforma tardará más de lo que quería el PSOE. Fuentes del partido creen que Podemos está enrocado y hoy han intentado que su propuesta en solitario, sin sus socios, se debatiera ya la semana que viene, pero no lo han conseguido. Cuanto antes cerremos esta herida para entendernos de la ley, pues mejor. Por lo tanto, serán otros los que tengan que dar explicaciones por qué no lo quieren así. Hacía falta unanimidad para acelerar el trámite y Esquerra y Bildu lo han rechazado. Exigen un acuerdo entre los socios de la coalición. Si el PSOE quiere tirar millas, nosotros no vamos a estar en eso. No tendría ningún sentido que esta ley salga adelante frente al Ministerio de la Igualdad. Unidas Podemos, que también está en contra, vuelve a pedir una reunión al PSOE. Sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara, volver al código penal de la manada. Y el PP y Vox, hoy del lado del PSOE, acusan a los socios del gobierno de pensar solo en sus intereses electorales. Aquellos que tienen siempre mucha prisa por modificar el código penal cuando les afecta a ellos, cuando se trata de proteger a las mujeres, no son capaces de ponerse de acuerdo. La reforma de los socialistas se abordará el 7 de marzo, justo el día anterior de que se celebre el Día Internacional de la Mujer.